hola cómo están el día de hoy vamos a hacer un dibujo para el día del padre para eso vamos a empezar aquí por la naricita del papá hacemos una curvita más o menos de esta forma por aquí vamos a hacer los ojos hacemos la mitad de un óvalo más o menos de esta forma por aquí vamos a hacer lo mismo más o menos algo así hacemos una linea que une esas dos de esta forma y por aquí vamos a hacer un óvalo por acá para la pupila vamos a dejar un espacio en blanco de esta forma y el resto lo pintamos de negro de esta manera ahora vamos a hacer la boquita del papá entonces es una curva de esta forma por aquí arriba vamos a hacer las cejas vamos a hacer una curvita por acá y otra curvita por este lado hacemos una línea por encima para hacerla un poquito más gruesa y ahora vamos a hacer la forma de la cabeza entonces la abriguita llega más o menos hasta acá se abre un óvalo de esta forma hacemos una línea hacia abajo y otra hacia afuera para la forma de la abriga y ahora vamos a hacer la cabecita la cabeza llega por hasta acá más o menos se abre de esta forma va así hasta la oreja para la parte del cabello y por aquí abajo vamos a bajar una curvita que llega más o menos hasta acá acá de esta forma y por aquí baja la frente entonces se junta aquí un poquito en el ojo se abre y la llevamos hasta aquí al centro y aquí vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una curvita que llega hasta acá para el cabello entonces vamos a hacer una línea pequeña hasta acá y luego una curva hasta acá desde aquí vamos a hacer la división del cabello entonces baja una línea acá luego hasta aquí y desde acá se abre de esta forma así hacia arriba y llega hasta acá ya tenemos sólo así la cabecita del papá vamos a hacer el cuello entonces hacemos dos linecitas unimos aquí vamos a hacer una línea hacia abajo en diagonal de esta forma aquí subimos para la parte como el cuello de la camisa viene por acá vamos hasta acá y en este espacio vamos a hacer una corbata entonces simplemente hacemos una línea hacia abajo así y luego dos hacia abajo de esa forma podemos hacerle unas linecitas así cruzadas o para la forma de la corbata de esta forma y ahora vamos a hacer el hombro entonces por este lado la hijita lo está abrazando entonces hacemos aquí un dedito aquí hacemos otro dedo y otro más entonces por este lado si es una línea diagonal más o menos hasta acá bajamos por aquí también vamos a bajar la misma línea hasta acá y luego hacemos los hombros entonces de este lado saldría el hombro más o menos algo así y por acá también más o menos algo así no lo vamos a terminar porque aquí se alcanza a ver la manito de la hija entonces por aquí vamos a hacer la carita que se me está olvidando la otra orejita más o menos algo así se alcanza a ver un poquito las líneas internas entonces la cabecita del papá viene más de la hija perdón viene más o menos desde acá hacemos una curva grandecita más o menos hasta aquí aquí vamos a hacer una línea para el cuello pequeña de esta forma unimos en esas dos líneas por acá sale el hombro de la niña y por acá sale el otro hombro entonces vamos a hacer una curvita más o menos hasta acá y por aquí sale el brazo entonces hacemos una curvita por acá como acá se abre un dedo por acá vamos a hacer otro dedito de esta forma aquí otro y otro más por acá entonces para juntar esta parte simplemente abrimos algo así y juntamos entonces ahora sí podemos bajar el hombro ya tenemos los dos brazos de la niña vamos a hacer aquí arriba la partecita del cabello entonces llevamos hasta acá unimos aquí como una palbecita el cabello volvemos a enviar hacemos otra linecita y luego otra más y la llevamos hasta acá entonces a este lado vamos a hacer una orejita hacemos una orejita por acá a este otro lado también hacemos la otra oreja más o menos de esta forma y ahora por dentro vamos a hacer el rostro de la niña entonces una naricita así pequeña vamos a hacer una boca muy grande está muy feliz entonces hacemos una linecita así y para los ojitos vamos a hacer unos parecidos a los del papá entonces hacemos primero un óvalo de esta forma por acá también unimos y hacemos que esté mirando hacia el papá entonces hacemos una curvita por acá y otra curvita por este lado dejamos el mismo brillo y pintamos de negro hacemos lo mismo, dejamos que se ve que está mirando el papá y ahora por aquí arribita vamos a hacerle primero terminar la partecita del cabello entonces es una curvita redonda más o menos hasta acá y por este lado igual llevamos hasta acá aquí arribita vamos a hacerle una pequeña moñita un moño hacemos un circulito y unos pétalos que es como una moña en forma así como de flor y para terminar hacemos una linecita por acá para el cabello y subimos desde acá entonces hacemos una curva grande que baja hasta acá entonces que podemos hacer para terminar podemos hacer unos corazones de esta forma por aquí hacemos otro y otro por acá entonces de esta forma hemos terminado nuestro dibujo del día del padre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!